El curso es abordar las problemáticas de la didáctica en la educación superior. El objeto de estudio central de este curso es acerca de la enseñanza, es decir, estamos tratando de empezar a interpretar qué entendemos por enseñar, qué hacemos los que enseñamos y qué tratamos de que el otro aprenda. Trabajamos mucho con cuestiones prácticas, es decir, esto que teóricamente decimos en la enseñanza, la articulación teoría práctica, también está en la forma en cómo estamos desarrollando el seminario. Decimos, bueno, vamos tratando de ir con la participación que ellos hacen, volver a replantear lo que a lo mejor algún autor desde el campo de la didáctica dice, esto de revisar, analizar las propias prácticas, es lo que nos va a atravesar durante todo este seminario, que es estos dos días, viernes y sábado, y después en agosto también otro viernes y sábado, donde ahí ya adelanté que vamos a trabajar con mucho más énfasis la clase, como un contenido a aprender la clase. Y en esta revisión, la reflexión sobre la enseñanza universitaria, ¿qué particularidades aparecen, qué estrategias se pueden poner en juego? Bueno, una de las cuestiones que aparece, y justamente es esta desarticulación que hay a nivel universitario entre la teoría y la práctica, hasta desde la forma en que se organizan las cátedras. Cuando estás en la práctica, necesitas reconstruir lo teórico de otra forma. Eso es sumamente interesante que lo empecemos a ver en la puesta en práctica de las clases. Y de las clases donde empieza a diluirse esa escisión entre teoría y práctica. Eso es sumamente importante para construir el conocimiento profesional de la práctica docente. E incluso otra de las cuestiones que aparece cuando trabajamos esto de la construcción del conocimiento profesional, de la práctica docente, ellos dicen, no, como profesional me identifico como agrónomo, veterinario, enfermero, biólogo, economista, abogado, porque son las distintas formaciones que hay. Pero nunca me identifico como un profesional docente. Es decir, porque, claro, en la universidad la docencia se aprende, decimos, artesanalmente, haciéndola al lado de alguien y solamente lo imito. Que incluso se pierde esta cuestión del artesano que puede ser dueño de su modo de producción. Ya ni eso. Es decir, ese docente aprende imitando como hace este otro docente que está visto como buen docente. No quiero decir que no sea buen docente. Pero no hay un retrabajo de esas formas de aprender de las prácticas docentes.